No, no es que yo sea borracho, pero una pregunta, al agua de caña, ¿de repente también le ponen piquete o no? Yo creo que a todo. ¿Ya sentiste o qué? No, no, no tiene. ¿Te tardaste mucho en sentir? No, no tiene, no tiene. Pero sí, normalmente le ponen piquete a todo. No tiene, dime que no tiene. Ahí dice. ¿Y te dice cuánto vienen a Dalas? ¿A Darlas? ¿A quién? A Dalas. ¿Quieres caña? ¿No quieres? ¿Tú quieres caña? ¿A agüita? Sí. ¿Quieres agüita? ¿La puedes tomar? Mira, yo lo que quisiera, ¿sabes qué? ¿Qué es? ¿Un baño? No, mirar. Una opción sí es la agüita de caña. O sea, hijo de eso, o sea. O esa es una. La otra son arrellanes, si hubiera. Y la otra es como ustedes ven, ves si de repente hay algo más que ya vi las ciruelas. ¿Pero por qué? Porque nomás vamos a poner una. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar. Ahí están, ahí están las granadas en vasito, mira. ¿Una de esas gorritas sí te atreverías? Es así con... Yo creo que si buscas una de un estilo bonito, por ejemplo, ¿tú te pondrías una de esas? Depende de la persona, pues. Si tú vendieras. Yo sí me la pondría. Vamos a decir que si tú vendieras de borroso, ¿tú quisieras que todo el mundo trajera una puesta, sí o no? Entonces, en esa situación, ¿tú tendrías que poner la muestra? ¿Te tendrías que poner una? ¿Lo harías? ¿O mejor pondrías otro negocio de plano? Por eso me dedico a la producción, ¿verdad? Ya está la respuesta bien clara. A ver, aquí solo vas a encontrar eso, vas a encontrar... Ahí hay más guaraches, ahí hay más guaraches, ahí hay más gabanes, ahí compré mis gabanes para la estudiantina. Ya está decidido, va a ser el agua de caña. Vamos al agua de caña. Agua de caña. La pregunta es, ¿quién es más odioso? ¿Luis o Ángela? De mí. A mí me da una de 30, por favor. ¿Tú de qué quieres? 20, 30, 60. Mira, yo quisiera una de 60, pero no puedo. 30, 30, 30 y 30. ¿Tú no quieres? ¿Por qué no? Este, eso, 1, 2, 3 y 30. 3 de 30. ¿Me están preguntando? ¿Quién? Me están preguntando quién es más odioso tuyo. ¿Quién? El público. El público está preguntando. Oye, ¿hay que hacer un live? Otras hemos de volar. No ha quedado nada. De aquel barrio. ¿Quién es más odioso? Pues es evidente la respuesta, ¿no? La verdad, ¿quién es más odioso? Hace un buen equipo. Así es. Así es. Muchas gracias, caballero. Ahí en el bordito, ahí vamos a estacionarnos. A ver si hacemos un live de ahí. A ver, Paulina, deja ver si está la señal. Apunta para acá. Estamos sanjuaneando. ¿Qué es sanjuanear? En live. Sanjuanear es venir a disfrutar un agua de caña, mira. Lo que Luis no sabe es lo que sigue de tomarse el agua de caña. Entonces, venimos a San Juan de Dios aquí en Guadalajara. El problema al cual nos encontramos fue a que solamente podemos elegir una de tantas delicias. Tú. Y mira, Paulina no eligió nada. ¿Por qué no quisiste agua de caña? Porque no me gusta. Pero se gusta alguna otra cosa. Ahí tejuino. ¿Cómo pude omitir el tejuino? Esto se soluciona bien fácil. Entonces, el que no ha disfrutado una agüita de caña aquí en San Juan de Dios no ha vivido. Mira, mira. No le gustó a Claudia. Las personas que son de Guadalajara. De Guadalajara. Sí, pero yo soy de Guadalajara. ¿Verdad que lo pronuncian mal? Y tienen muchos años de no venir. Obviamente, añoran ya sea una jericaya, una agüita de caña, unos arrayanes, un zapote. No sé, o sea, hay tantas delicias. ¿Un zapote no? ¿A quién se le antoja un zapote? A mí. Un elote allá en el... Iba a decir en el field, pero no en el... En el campo. En el campo. Unas pitallas, vengan en mayo. Tenemos quien traduzca y tenemos un pocho por allá que... Las personas que no son de Guadalajara y van a venir en alguna ocasión de su vida y que solamente pudieran deleitarse con una delicia. ¿Qué es lo que ustedes les recomendarían? Una torta ahogada. Mejor no vengan. Vicky Hernández dice, manden saludos, guapos. Entonces, a ti no te dijeron. Claro. Saluditos desde Guadalajara. Para Vicky, un saludo, un abrazo. ¿De dónde nos escribes? ¿De dónde nos ves, Vicky? Un besote para ti. Creo que ya me acabo de arrepentir. ¿De qué? De haber elegido la agüita de caña. Tú viste el tejuino y dijiste, híjole. El tejuino. A mí me gusta muchísimo el tejuino. Muchísimo, muchísimo. Me imagino que los tacos de apeso, que hoy ya son de a tres. De a tres. Hace mucho que están en esa misma locación. Aquí enfrente, no sé en qué enfrente, pero aquí enfrente hay un lugar donde venden... Se llaman chabelas, que es una copa con cerveza de raíz. ¿Todavía existen o ya no? Solo que sea aquí en la placita de los mariachis, ¿no? Aquí, porque aquí en la Juano es, ¿no? Está enfrente. ¿Cuánto fue la presentación? Viernes. El viernes. El viernes tuvo la presentación de Ángel aquí en las fiestas de octubre, aquí en el auditor Benito Juárez. El sábado fuimos al mejor pueblo del mundo, que se llama Totonilco, el Bajo Jalisco, por supuesto. Ayer fuimos por el área del Estadio Jalisco y la Plaza de Toros. Hoy venimos aquí a San Juanear. A San Juanear. Siempre hay algo que hacer en Guadalajara. Sí. Ahí en la catedral, ahí traemos la guitarra. Entonces, como nos traemos... ¿Traemos? Andamos arando. Entonces, como nos quedamos cortos en presupuesto, vamos a tener que poner a trabajar aquí, Ángela. Entonces, el que hice de la guitarra... Él cree que me dan dinero en la calle. Para celebración, yo creo que será más adecuado, porque hay menos gente, ¿cierto? ¿Crees? Bueno. Y mañana... Está chavo, chavo. Está chavo, chavo. Le falta calle, dice. No es que yo sea borracho, pero una pregunta. ¿Al agua de caña, de repente también le ponen piquete o no? Yo creo que a todo. ¿Ya sentiste o qué? No, no, no tiene. ¿Te tardaste mucho en salir? No, no tiene, no tiene. Pero sí, normalmente le ponen piquete a todo. No tiene. Dime, dime que no tiene. Ahí dice. ¿Y usted dice cuánto vienen a Dallas? ¿A Dallas? ¿A quién? A Dallas. Luego, luego tampoco. O sea... ¿No estamos ya en el centro? Sí. ¿Eh? O sea, de aquí a Catedral... Estamos muy en la orilla del centro. Quiero que sepas que Catedral no está cerquita, ¿eh? ¿O no? Mira. O sea, sí y no. Preguntaban cuándo iba a estar en Dallas. Próximamente, yo creo que... ¿Hay un auxilio por este auxilio? Sí. Sí, Las Vegas, Los Ángeles... Se van a llegar una grata sorpresa. Va a ser importante para incluso otros artistas que de verdad se den cuenta de que sí se puede. Pero hay que trabajar para ello. No nada más decir, soy buen cantante, soy buena cantante. Y dame. No, no es estirar la mano, es de verdad, pones a trabajar el día viernes a las... Aquí en la escuela, como a las nueve de la noche, ¿no? Ocho y media, más o menos. Más o menos. Vaya, estar presentándose en el Auditorio Benito Juárez, ahí en Zapopan, en lo que son las festividades de las fiestas de octubre... Es algo muy grato, pero se tiene que entender que al día siguiente el artista debe de seguir haciendo contenido para entretener al público principalmente. Y entonces el sábado andábamos en Atotonilco, el Bajo Jalisco, el mejor pueblo, donde Ángela... Huyendo de las vacas. Tuvo que andar subiendo cercas de piedras. Cercas de piedras. Y correteada por vacas también. Así es que íbamos a ir a la laguna a grabar más videos. Les digo que sí trae piquete, pero ya está como borrachito. Íbamos a ir a la laguna, pero nos llovió. Pues ya no se puede. Nos vemos. Adiós. Bye. Adiós.